Hola, soy Mariela Espinosa. Este viernes mi compromiso es con Mariela Hernández en un peso pactado a 53 kilogramos. Mi palmarés hasta el día de hoy, tres peleas ganadas, cero derrotas. Pelear aquí en Sonora, pues para mí es un sueño hecho realidad. Cuando debuté en Amateur, pues pensaba que sería algo muy padre que pudiera pasarme. Diez años después estoy aquí, va a estar mi familia, mi mamá casi puso camiones viniendo desde Oregón. Y pues muy emocionada porque al final yo soy feliz arriba del ring y creo que eso se transmite. Me vi con Mariela en el hotel, mi rival. Obviamente nos saludamos de forma cordial, pero sabemos que arriba del ring las cosas cambian. La hemos estudiado, es una peleadora que le gusta estar en la corta distancia pero que no presiona. Y yo sé boxear a la distancia, sé boxear también en el terreno corto porque confió en mi pegada. Y lo que estuvimos trabajando para esta pelea fueron los laterales, obviamente para tratar de no quedar entre las cuerdas. No se pierdan la pelea, mi rival viene bien entrenada, yo también. Ya dijimos que acá abajo pues todo cordial, pero arriba pues de lo que se trata es de pegar y que no te peguen. Y justamente a eso vamos. Pero que Renato no grite. Pues a ver, mis compañeros, creo que no le toca ni a Renato decir el aguanta garganta que hay guerra. A Chava tampoco le toca decir se prendió el cerro porque van a estar ellos en Los Ángeles, pero seguramente van a estar mis compañeras ahí alentándome. Siempre objetivas, obviamente, desde su labor como analistas. Las campeonas Cési Comunales y Cris Namos. ¡Gracias!